Música 1 Música 1 Música ¡Gracias! 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 ¡A la Bostia! Estábamos muy conscientes, joder. Ter Mutalil está en la casa, ha vuelto al ejercicio, la primera, para los que están desde el inicio. Vamos, vamos a matar a la Baixa Iguana. ¡Gracias! 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 Quieren panorra, yo te apago, quieren panorra ¡Ao! ¡Ao! ¡No quiero que te va a dar, ya no quiero que te va a dar ¡Sumo no, baila y te va a dar, no se enrede con la paga! Mira como me miras, mira como despido, pero sin alguien, ojalá despechen. ¡Mambo, dame mambo! Morena, dame mambo. ¡Mambo, dame mambo! Morena, dame mambo. Mira como me miras, mira como despido, pero ponerme más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!